Muchas gracias por su presencia, queremos saludar y agradecer su venida a este seminario al señor rector de la universidad, don Juan Ollarzo, a la distinguida senadora señora Grena Goych y a los distinguidos invitados nacionales e internacionales que van a participar esta mañana en el tercer ciclo de conferencia del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, SEVIMA, que es un esfuerzo compartido entre la Universidad de Magallanes, que es el gestor de este proyecto, en un consorcio con la Pontificia Universidad Católica a través del Centro de Excelencia en Envejecimiento y Regeneración Celular y el Gobierno Regional, que han permitido que esta iniciativa, que se está trabajando hace algunos años, tenga un estado de avance muy significativo. Para iniciar la sesión de hoy queremos invitar al doctor Gabriel González Lillo. El doctor González Lillo es el presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Magallanes. Doctor Lillo. Muchas gracias. No, ya, no. Gracias. Muy buenos días. Es temprano, pero me voy a tomar un trago con su anuencia, si es rector. Gracias, señor. Hace años atrás me tocó asistir en una noche de un temporal de nieve, pocas veces visto aquí en la región, a un concierto en el Teatro Municipal. Y nuestro insigne pianista bravo tenía una asistencia parecida a la que tenemos hoy día acá. y dijo que la calidad de la audiencia ameritaba que se esmerara a él mucho más aún en entregar su mensaje artístico, porque la calidad superaba sin duda a la cantidad. En esta oportunidad creo que tenemos una situación parecida a ella y estamos muy contentos de poder inaugurar este ciclo de conferencias del proyecto del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. En nombre de la Universidad de Magallanes y la Pontificia Universidad Católica de Chile, ambas instituciones gestoras del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, SEVIMA, doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes por su valiosa asistencia a este tercer ciclo de conferencias desarrolladas durante el presente año. Se me ha solicitado dirigir a ustedes algunas palabras en la inauguración de las actividades académicas de estas jornadas en las que tendremos la oportunidad de escuchar las exposiciones de tres distinguidos docentes e investigadores que nos visitan en el marco de las actividades programadas del SEVIMA, suscritos entre dicha universidad y la Universidad de Magallanes. La iniciativa de crear un Centro de Excelencia en Biomedicina en la región de Magallanes y la Antártica chilena se inicia en el año 2012, en que se firma una carta de acuerdo entre el Centro de Envejecimiento y Regeneración CARES Chile-UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, representada por su director, a quien saludamos también en esta ocasión, doctor Nivaldo Inestrosa, y la Universidad de Magallanes representada por el rector de esa época, doctor Víctor Fajardo, en que, cito textualmente, comillas, se comprometen responsablemente a soñar y elaborar estrategias prácticas para hacer ciencia del más alto nivel posible, creando un Centro de Excelencia en Biomedicina en la región de Magallanes y la Antártica chilena, el SEVIMA, cierro comillas, que permita transferir la capacidad científica desarrollada por CARES Chile-UC durante las últimas dos décadas en investigación biomédica a estudios de potenciales principios activos de plantas y algas patagónicas no estudiadas y que se caracterizan por su pureza genética y su adaptación a las condiciones ambientales propias de climas extremos. Durante los años 2012 al 2014, se establecen los vínculos científicos entre los investigadores de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Magallanes, generándose un acuerdo de colaboración entre los investigadores de ciencias químicas y ecología de la Universidad de Magallanes y los científicos del Centro CARES Chile-UC, con experiencia en estudios de procesos biológicos asociados a patologías como enfermedad de Alzheimer, distrofia muscular, hipertensión arterial, síndrome metabólico, cáncer y diabetes, que a su vez son enfermedades de alta prevalencia en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Durante este periodo se trabaja con autoridades académicas regionales, autoridades del gobierno regional, sociedad civil organizada, instituciones de estudios regionales y sector empresarial potencialmente interesados en participar en esta iniciativa. Se realizan numerosas reuniones y jornadas de trabajo que conducen después de dos años de labor a la consolidación del proyecto SEVIMA, que ha sido priorizado por el gobierno regional como uno de los proyectos emblemáticos presentados por la región de Magallanes al Plan Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas, que está impulsando el Supremo Gobierno. Dentro de las autoridades regionales que desde un comienzo pusieron a disposición de este proyecto toda su capacidad y colaboración, debemos reconocer en la persona del doctor Jorge Fliesañón, en aquella época director del Servicio de Salud de Magallanes y luego en su calidad de intendente regional, su invaluable estímulo al desarrollo de este proyecto. Al igual que lo hicieron la señora Carolina Goych, diputada de la República en aquel entonces y actualmente senadora, y la señora Paola Fernández, académica de esta universidad y hoy gobernadora de la provincia de Magallanes, todo el apoyo recibido durante estos años. Durante el año 2014 se desarrolló el perfil técnico para la construcción y funcionamiento del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, que fue presentado al señor intendente de la región, quien a su vez lo derivó y recomendó al Consejo Regional, CORE Magallanes, para su aprobación presupuestaria del año 2015. Todo el proceso de formulación del proyecto ha sido monitoreado y acompañado por los respectivos equipos técnicos de los Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Ministerio de las Públicas, quienes han puesto a disposición del proyecto SEVIMA sus orientaciones del trabajo de levantamiento de un proyecto con financiamiento estatal a la mesa de trabajo ADOC que creó la Universidad de Magallanes y CARE Chile UC. Por su parte, ambas universidades han aportado con profesionales de la Dirección de Arquitectura y los científicos de CARE Chile UC para la definición del proyecto de infraestructura y proyecto de equipamiento necesario para poner en marcha el Centro de Excelencia en Biomedicina SEVIMA. Reforzando el interés de este proyecto, que este proyecto tiene para la Región de Magallanes, el rector de la Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez, y el rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Ollarzo, firman un convenio con fecha 22 de diciembre de 2014, en que ambas instituciones comprometen sus mejores esfuerzos para avanzar en la materialización de este proyecto emblemático para la región, la universidad y su escuela de medicina. Así, basado en lo anterior, en los meses de mayo, agosto y noviembre de 2015, el proyecto SEVIMA habrá dictado tres ciclos de conferencias, trayendo a la región distinguidos investigadores especialistas en enfermedad de Alzheimer, síndrome betabólico, distrofia muscular, cáncer, accidente vascular encefálico, química de productos naturales, estudios psicológicos antárticos y subantárticos, regeneración de traumas de médula espinal, entre otros, completando con ello 18 conferencias de temas biomédicos de interés de profesionales de la salud, investigadores, estudiantes de medicina, académicos de la universidad y público general interesados en conocer más sobre enfermedades prevalentes de la región. Todo este esfuerzo ha tenido su máxima recompensa cuando en el mes de julio de este año el Consejo Regional de Magallanes aprobó el proyecto CADIUMAG, que encierra en una misma partida presupuestaria el proyecto SEVIMA, el proyecto Centro Asistencial Docente y el proyecto de Biología Molecular, asignándosele una cantidad de 16.000 millones de pesos para obras de infraestructura y equipamiento que permitirá, a partir del año 2016, construir los laboratorios, instalaciones y salas de estudio para el funcionamiento de este emblemático proyecto. Permítaseme finalizar estas palabras con algunas reflexiones personales hechas en voz alta, referidas a este tema. Cualquiera sea la divergencia de puntos de vista específicos a una definición exacta de la vida del espíritu, nadie podría negar que el deseo de saber es una de las legítimas exigencias espirituales de la humanidad. Sin embargo, todas las civilizaciones antiguas han tratado de reprimir este anhelo intelectual. Según el Génesis, la caída del hombre fue causada no por la mujer, sino por la adquisición del conocimiento. La mayoría de las religiones orientales enseñaban doctrinas como las siguientes, donde no hay conocimiento, no hay deseo. No averigua en nada y sigue el plan de Dios. Abandona la sabiduría y apártate de la sagacidad. Un gran sabio de Oriente, por su parte, declaró, la vida es infinita y el conocimiento finito. ¿Cuán peligroso es perseguir lo infinito con lo finito? Por consiguiente, todos aquellos maestros se apartaron de la búsqueda de la verdad y recurrieron a las diferentes formas de introspección, meditación y contemplación tras de lo que ellos concebían como la verdadera sabiduría. La humanidad debió esperar muchos siglos hasta que hombres brillantes como René Descartes, por ejemplo, introdujeran el método científico como elemento clave en la búsqueda de la verdad mediante la observación, el análisis profundo y detallado de los fenómenos y la experimentación. El hombre de ciencia disfruta de una verdadera alegría espiritual al tratar de arrancarle a la naturaleza sus pequeños secretos por medio de métodos severos de estudio y experimentación. La verdad está sagazmente escondida y nunca se revela a aquellos espíritus insolentes que se acercan a la naturaleza con las manos vacías y sentidos no entrenados. La ciencia disciplina nuestra inteligencia y la equipa con los instrumentos y métodos necesarios de la infinitud del conocimiento porque sólo por medio de la acumulación parcial de la información fragmentaria alcanzamos algún conocimiento de la naturaleza. Cada nuevo conocimiento, por pequeño que sea, significa progreso y cada paso, por insignificante que sea, proporciona al hombre de ciencia un genuino arrobamiento espiritual que es completamente desconocido a los pseudo-profetas de las antiguas civilizaciones que pretendían buscar el más alto conocimiento de la totalidad de las cosas por contemplación interior y autosugestión. El elemento más espiritual que encontramos en la ciencia es su escepticismo, su intrepidez para dudar de todo y no creer en nada que no tenga a su favor una evidencia suficiente. Esta actitud no es meramente negativa aunque desde el punto de vista negativo ha contribuido grandemente a liberar la mente de la sujeción servil a la superstición y a la autoridad. La actitud de duda es esencialmente constructiva y creadora. Es el único camino legítimo para la fe. Aspira a conquistar a la duda misma y a establecer la creencia sobre nuevas bases. No solo ha combatido las antiguas creencias con esta arma irresistible, darme evidencia, sino que también ha hecho surgir nuevos problemas y ha conducido a nuevos descubrimientos justamente por su tenacidad en la evidencia. En este espíritu de duda creadora, el que hace de las biografías de grandes hombres de ciencia como Darwin, Huxley, Pasteur, Claude Bernard y Koch, los más inspiradores de todos los documentos humanos. Lo mismo que la credulidad ha forjado a los santos medievales, así la duda ha creado a nuestros dioses modernos, vencedores de la naturaleza y exaltadores del hombre. Una sociedad mejor es el resultado formidable de un esfuerzo nacional de múltiples energías y fuerzas convergentes que se valoran y aprecian en su diversidad y aporte al objetivo compartido. Con estas palabras y con la noticia de la aprobación por parte del Consejo Regional de Magallanes del proyecto CADI-UMAR, damos por inaugurado este tercer ciclo de conferencias del proyecto CEVIVA 2015. Muchas gracias. Aplausos Aplausos